El administrador general de Azur, Oaxaca, Antonio Javier Martínez Vázquez, afirmó que no hay cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca por los problemas políticos, sociales y educativos que vive el Estado. Al contrario, indicó, por no haber mucha conectividad terrestre, del 65% en número de pasajeros que había, incrementó un 35%. Sin embargo, pese a la alta demanda, no se abrieron más vuelos emergentes porque los viajes ya están programados. No se han registrado cancelaciones de los vuelos. La operación del Aeropuerto Internacional de Oaxaca hasta el momento continúa en forma normal. Pasajeros a grado tal que los vuelos salen y llegan llenos. ¿Por qué? Por la misma necesidad de la gente de poder viajar a los destinos que ellos tienen ya previstos. Antonio Javier Martínez Vázquez indicó que al día hay 2.000 pasajeros y 13 vuelos para la Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Guadalajara y Houston, Texas. Enfatizó que son 1.3 millones de pasajeros los que usan los servicios de este aeropuerto cada año, creciendo un 24% en el 2015 en comparación al 2014, por lo que fue necesario incrementar desde el 2014 la inversión a un 165% para lograr con 177 millones de pesos la modernización de salas y equipos. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Liliana Velasco.